Sesiona de forma extraordinaria el Consejo de Barranca Bermeja y uno de los proyectos que debate en Comisión de Hacienda y Crédito Público tiene que ver con un crédito por 70 mil millones de pesos. El ponente de la iniciativa, Franklin Angarita, explica los alcances de la misma. Está solicitando la Administración Municipal de 70 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil millones de pesos van para todo el tema de las viviendas centenarios, las 2 mil familias que van a ser beneficiadas, más 16 mil 900 millones de pesos para tema de autopavimentación y mejoramiento vial y 3 mil 78 millones de pesos para todo el tema de la recuperación de la piscina olímpica de Barranca Bermeja. El concejal Paul Solorzano del partido de la UDI en oposición al gobierno local considera que los recursos que se aprueben no serán invertidos en lo proyectado, es decir, en vivienda de interés social. Considero que es un engaño más a la ciudad. Con ese crédito el gobierno habla de que son 50 mil millones de pesos para la ciudadera centenario y yo le aseguro a Barranca Bermeja que no van a poner un solo ladrillo de esas 2 mil viviendas. Esas 2 mil viviendas no se van a construir con ese dinero. Tanto el ponente como el concejal opositor fijan su posición en el debate que apenas inicia. Dentro del plan de desarrollo estaba contemplado un posible endeudamiento para búsqueda de recursos. Entonces, y también dejar claro que esto es para inversión social, son 2 mil familias que se van a beneficiar y infortunadamente ahora el municipio no cuenta con los recursos para sacarlos de los recursos propios sino que tiene pues que tratar de buscar un endeudamiento. Que contrató la alcaldía con una firma, el estudio sale, el resultado sale en febrero y el gobierno ya está presentando el proyecto de acuerdo, está solicitando el dinero sin siquiera tener los resultados del estudio. El proyecto de acuerdo de invención está radicado con el número 030 de 2017.